Te olvido Olvidarte Y me muero en un camino de dolor Que no conduce a alguna parte Se me olvidó Que te marchaste Que la emoción que tú sentías Tujo amor Porque jamás la fue por mi corazón Se me olvidó Y sigo viva Y tengo mil caricias Llenas de pasión Para entregar a quien las pida Si recordarás otra vez vivir al diablo Tu recuerdo Que se lo lleva el viento Con tu odio Te oyen adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme Y desnudarme De tus besos Te oyen adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes Y estrenarás Mi cuerpo De hoy en adelante No te echaré de menos Te entregaré otros brazos Que me dejen amor sincero De hoy en adelante Ya no voy a extrañarte Aprenderé a olvidarte Ya pensar en mí Primero Se me olvidó Olvidarte Olvidarte De tus besos De tus besos De hoy en adelante Voy a dejar de amarte Voy a dejar de amarte Primero Aprenderé a olvidarte De tu besos Voy a dejar de amarte Voy a dejar de amarte Voy a dejar de amarte Seré como era antes Que estrenaras tu mi cuerpo De hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Pensar en ti Pensar en ti Aturde mis sentidos Si Te lo hice de amarte Ay no más Aprenderé 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 a olvidarte Ya no voy a extrañarte Aprenderé 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 a olvidarte Voy a dejar de amarte Aprenderé Aprenderé a olvidarte Ya pensaré En mi primero